Esta tarde el presidente del partido de la democracia cristiana Ignacio Walker inicia el Consejo Nacional para abordar la coyuntura política y en particular la tensión que enfrenta la ADC al interior de la nueva mayoría. Vamos a conocer detalles de este renombrado encuentro. El contacto es con la periodista Jacinta Molina que va a seguir muy de cerca este encuentro. ¿Cómo estás Jacinta? Buenas tardes. Hola Macarena, buenas tardes. Hace poco menos de una hora empezó este Consejo Nacional de la Democracia Cristiana que fue autoconvocado. Recordemos que por primera vez en cuatro años la democracia cristiana y sus consejeros autoconvocan a esta instancia que está básicamente fijada para analizar la relación de este partido con los otros partidos de la nueva mayoría. Desde la ADC acusan una serie de agresiones que han ido escalando en los últimos días. Esto a partir de las declaraciones del embajador en Uruguay, Eduardo Contreras, embajador de militancia comunista, quien responsabilizó a la ADC en su autoría, digamos, o su participación durante el golpe de Estado en 1973. De ahí una serie de incidentes que se acusan en la democracia cristiana que llegaron a su alto punto cuando la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley, el proyecto de la reforma educacional que pone fin al lucro, el copago y la selección. Recordemos que después de esa instancia y luego de una polémica votación en la que parlamentarios de la ADC rechazaron la indicación que pena con cárcel el lucro. Algunos diputados, entre ellos, por ejemplo, la diputada Carol Cariola, subió a su Twitter el detalle de la votación y la calificó como una vergüenza este rechazo que hubo a la indicación que pone fin al lucro, o sea, que digo, que pena con cárcel el lucro. También, otro incidente que sucedió también después de esa votación fue el meme que, llamado así, meme que subió el diputado Fidel Espinoza, diputado socialista, con una foto del presidente de la ADC, Ignacio Walker, junto al dictador Augusto Pinochet. Y finalmente también una entrevista que dio el senador Fulvio Rossi a nuestro canal, donde acusaba que la ADC estaba vinculada seriamente al negocio de la educación. Son incidentes para la democracia cristiana que son agresiones y que por eso se llamó a este cónclave de manera extraordinaria. Como ustedes ven en las imágenes, marcado también con la conmemoración de la elección de Eduardo Frei Montalva, en esta ocasión este cónclave de la ADC, donde participan los consejeros nacionales del partido, también la directiva y los jefes de bancada, tanto de la bancada de diputados, el diputado Matías Walker, como también el senador Jorge Pizarro, jefe de la bancada de senadores de ese partido. Antes de empezar este consejo extraordinario, el presidente de la democracia cristiana, el senador Ignacio Walker, eso sí reafirmó que el compromiso de la ADC está con el programa de gobierno de la presidenta Michelle Bachelet y de seguir junto a la nueva mayoría. Eso es un punto importante porque recordemos que ayer una entrevista que daba el consejero de la ADC, Gutiérrez Martínez, decía que este cónclave iba a ser definitivo, digamos, iba a dictar muchos de los futuros pasos del partido al interior de la nueva mayoría. Pacto que por lo menos para el consejero Gutiérrez Martínez es un pacto solamente que dura cuatro años durante este periodo presidencial de la presidenta Michelle Bachelet. En todo caso, como les decía yo anteriormente, el senador Ignacio Walker comentaba que el compromiso del partido está con el programa de gobierno de la presidenta Bachelet y negaba también que fuese esto una señal de fuerza para el gobierno, este autoconvocado consejo de la democracia cristiana, del cual le vamos a estar detallando sin duda en los próximos minutos aquí en CNN Chile. Macarena. De todas maneras, ha sido bastante renombrado este encuentro y esta cita que sostiene, ¿cierto?, la democracia cristiana a propósito de lo que ha ocurrido al interior de la nueva mayoría. Así que Jacinta, te dejamos las labores de reporteo y en cualquier instante restablecemos el diálogo. Gracias. Buenas tardes.